Sí, la verdad que después de tantos años, ven y nos encontraron en este momento tan lindo para todos, especialmente para mí. Si bien hace ya algunos meses hicimos una nota en nuestro programa donde me contabas que tenías la gana justamente de venir a Maquina a presentar uno de estos libros. Sí, la verdad que sí, tenía muchas ganas y bueno, el patito Campi, Juan Carlos, me dio el empujón final, donde me dio una gran mano. Lo que pasa es que tenemos una relación con él y con todos los campos, en Tibero, Nieva, ahí en el barrio, una relación de primera infancia. Y como siempre digo, la primera infancia es inevitable sacársela de encima, es una marca a fuego la primera infancia. Así que con eso he compartido la primera infancia, bueno, también un poco con vos y con tantos otros chicos. Y bueno, te repito, la primera infancia es inevitable. Y bueno, siempre con este tema tan lindo que es el internet, ley de vuelta, que bueno, vos mismo me has hecho un reportaje y eso. Hicimos todos los contactos y bueno, acá estamos presentando este libro de cuentos y poesía, las dos cosas. Se llama Abulia del... Abulia del Ángel. Del Ángel, Abulia del Ángel. Sí, Abulia del Ángel es porque es un ángel terrenal que se cansó. Y siempre digo que, creo yo, ¿no? Hemos conocido gente que son ángeles, ángeles terrenales. Y bueno, en base a eso está elaborado el cuento y bueno, está la trama que se desarrolla del ángel que se cansó. Jorge, bueno, esta presentación de este libro es, aparte de otras que tenés, otros libros que tenés, otras escrituras también que tenés. Sí, pero las otras escrituras han sido sueltas y gracias a Dios han tenido buena repercusión porque han entrado en ediciones de antologías de escritores junirenses. O sea, que se han mezclado con otros autores. Y bueno, sí, por ejemplo, Coronas Oxidada, que es una crítica media irónica que le hago a la monarquía, porque se llama Coronas Oxidada. Y el Pueblo Sin Nombre, que también entró en la antología de escritores junirenses, que bueno, si bien se quiere han sido un premio que he tenido. Jorge, bueno, el hecho de que sea recién la primera infancia, haber recorrido tanto tiempo estas calles donde naciste, no muy lejos de aquí, donde viviste. Bueno, hoy lejos y volver al pago nuevamente. Sí, 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 es un orgullo, es una adrenalina que no se puede explicar de encontrarte, por ejemplo, con vos, con tanta gente que hace muchísimos años que no veo, no por nada, sino porque yo vengo, todos los años vengo. Por distancia, digamos, ¿no? Sí, sí, pero yo todos los años vengo, porque tenemos un grupito con Jorjito Moviglia, Silvia Arrodio, todos los chicos que fuimos a la primaria, y así que yo todos los años sí o sí vengo. Me doy una vueltita y bueno, ando por todos los, camino por todos los lugares que andaba cuando era chico. Jorge, presentás hoy el libro, está previsto presentarlo en otro lugar, y si es que ya tenés alguno más ya escribiendo. Sí, no, sí tengo, tengo otro ya, pero lo que pasa, bueno, todavía no lo he terminado de presentar porque ya lo presenté en Junín, y la verdad que me fue muy bien, recibí muy bien las críticas, sobre todo, un muchacho que lee mucho me dijo una gran cosa, apenas lo empezó a leer me dice, vos no sos de acá. Y eso, viste, me enorgulló, me enorgulló muchísimo porque, dice, vos de esta forma que escribiste, no has nacido acá, igual, para mí es un orgullo. Porque ha sido realmente un gusto poder verte por un ratito, hacerte esta nota, bueno, que presentes tu libro y juntarte con tanta gente, con tanto público y con tantos amigos que solamente van a venir a apoyarte. Sí, 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 gracias a Dios, me han prometido que van a venir muchísimos amigos, y bueno, eso también me alegra muchísimo, Roque. Gracias.